Quisiera que una cosa me dijeras, solo una cosa al oído y nada más Que me dijeras te quiero, te quiero, te quiero y nada más Quisiera que una cosa me dijeras, solo una cosa al oído y nada más Que me dijeras te quiero, te quiero, te quiero y nada más Estoy desesperado por estar a tu lado Las horas van pasando y yo solito aquí cantando, cantando Quisiera que una cosa me dijeras, solo una cosa al oído y nada más Que me dijeras te quiero, te quiero, te quiero y nada más Música Estoy desesperado por estar a tu lado Las horas van pasando y yo solito aquí cantando, cantando Quisiera que una cosa me dijeras, solo una cosa al oído y nada más Que me dijeras te quiero, te quiero, te quiero y nada más Las horas van pasando y yo solito aquí cantando, cantando